Bienvenidos banda a un nuevo video, ahorita estamos aquí con unos amigos, nos vamos a dirigir a un encuentro biker Este de el presidente Emir, el viejón del MC Gorillas, y aquí está toda la multitud ¿Se acuerdan de este triciclo? Es la famosa bestia Esta es la famosa bestia para que chequen Esta es la famosa bestia, y aquí tenemos al dueño de esta ¿Cómo se llama ese señor? ¿O como le dice? Fühler Usted es el dueño del triciclo, ¿Por qué la bestia? Porque veo que tiene nombre de la bestia, ¿Por qué la bestia? Fíjalo, para acá los suscriptores de YouTube ¿Por qué la bestia? Porque soy amante de Satán Eso, así que recuerden que mi canal se llama Felina Mi Rodada, denle like a los videos Compartan con los amigos y ahorita nos estamos viendo en la continuación de este video Dale, nos estamos viendo